Se ha en marcha este lunes 4 de marzo, en el que les venimos contando lo que nos va a deparar la semana, lo que nos está deparando ya esta madrugada, con ese nuevo récord en el Nikkei de Tokio, por encima de los 40.000 puntos por primera vez en su historia, y ahora toca analizarlo. Vamos a analizar nuestra tertulia de mercados, en la que nos acompañan hoy, Santiago Domingo, que es analista de inversiones de Magallanes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos y frescos días. Frescos días, eh. La verdad es que qué frío hace esto, ¿no? No parece que se termina, es tan pegajoso el frío como la inflación, ¿no? Que decís los expertos de esto, qué frío. Imagino que ya lo sabrán, pero que no haya salido de casa, que coja todo lo que tenga a mano. Luego ya igual hay que quitárselo, pero de momento hay que ir con ello. Con Ricardo Gil, que es deputado en Trade Asset Management. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, sí. Congelado un poco, ¿no? También. ¿Perdón? Congelado, digo, también un poco, ¿no? Sí, bueno, pero es lo que toca, ¿no? Todavía estamos en invierno, así que, bueno, ya vendrá. Bueno, técnicamente estamos en invierno, es verdad. Con Rafa Peña, que es socio fundador y gestor de oleagestión. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Has tenido fin de semana tú, peor, como decías, ¿no? No, he tenido frío, pero el frío conserva a los que tenemos ya añitos, los conserva frescos. Hay que ser optimista, míralo. En seguida viene por aquí Rafa Elvalda, que es CEO y gestor de Vayanjol. Oye, os empiezo preguntando, Santiago, empiezo contigo, todo el tema de lo que estamos viendo en las bolsas. Luego ya vamos con las oportunidades de inversión, referencias de la semana, porque tenemos dos citas importantes, con Powell y Lagarde, también otros datos. Pero esto que estamos viendo, cierre con récord máximo el Nasdaq el viernes. Hoy el Nikkei de Tokio superando ese, leía por aquí ahora, si era el cuarto récord, que marcaba muy pocas sesiones. Todo esto, ¿cuánto recorrido le veis a lo que está pasando en las bolsas? Bueno, no sé si recorrido es una palabra que nosotros manejemos mucho, pero sí que es cierto que llama la atención, ¿no? En el caso del Nikkei podríamos hablar de hace 35, 40 años del anterior récord prácticamente. En el caso del Nasdaq yo creo que sí que es más visible por estos superhéroes, ¿no? Llamados Magníficos 7, ahora Magníficos 6, hace un tiempo FANG, etc. CTC, que son los que marcan un poco la senda de este índice y de gran parte de las bolsas mundiales. Al final lo que nos encontramos es que, como siempre, la divergencia de valoración entre unas compañías y unos sectores y otros se va ampliando. Tenemos la bolsa americana cotizando por encima de 20 veces, el S&P 500 bastante por encima de 20 veces. En el caso de la europea en torno a unas 13, 14 veces parece más razonable. Y en este caso nuestra cartera en torno a 9 veces. Por lo tanto, nosotros, incluso en este entorno de bolsas tan arriba, seguimos encontrando valor, seguimos encontrando sectores, industria, auto, químicos, que se encuentran muy infravalorados. Nosotros creemos por el mercado y tratamos de huir de todo aquello que huele a sobrevaloración y a potencial burbuja. Ricardo, ¿vosotros cómo lo estáis viendo? Sí, pues la verdad es que asusta un poco, pero claro, con déficits en récord en Estados Unidos, ningún país y ninguna región económica quiere parar de meter dinero por parte de los estados, es difícil ver que esto vaya a parar. Al final, el tema de la inflación es lo que les está poniendo un poquitín, o les puede poner un poquitín más de presión, pero los crecimientos nominales siguen en niveles muy altos, entonces todo el dinero al final se vacía a precios de los activos. Y que es exagerado, sí, lo estamos viendo, ¿no? El bitcóin, tal, el oro en máximos también, tal. Al final, bueno, está empujado por una serie de compañías, pero sí que es cierto que las divergencias son demasiado grandes. El momento de parada vendrá del lado cuando los gobiernos empiecen a levantar un poco el pie, y ahí nos quejaremos todos un poco, porque recordaremos estos tiempos, pero de momento, bueno, pues que siga, ¿no? Hay el bitcóin que lo mencionabas ahora, que lo analizábamos hace unos minutos con Joaquín Matinero, por encima de los 64.200, más de un 45% arriba en lo que va de año, y el Nikkei, que leía yo por aquí la cifra, quinto récord en dos semanas, superando esos 40.000 puntos. Rafa, ¿qué hacemos con las bolsas? Bueno, Rafa, ahora saluda Rafa Valera, pero Rafa Peña. Bueno, pues yo coincido bastante lo que se ha dicho, quizás matizar, que ya lo han hecho, que el tema de Japón viene después de muchísimos décadas, yo creo que todos los gestores, o casi todos los que llevamos tiempo, hemos perdido dinero en Japón y muy pocos lo han ganado. Y con respecto al resto de índices, la tecnología muy fuerte, como habéis comentado, pero los índices de peso equiponderado, o sea, no por capitalización, realmente no están en máximos y realmente presentan múltiplos un poquito más agradables. Yo no te digo que haya grandes oportunidades, pero sí que están mejor valorados. Y coincidiendo totalmente con el diagnóstico macro, tenemos que reconocer también que hay buenos datos, los datos de inflación no van a la velocidad, la última milla está costando, pero es verdad que hace pocos meses, cuando andábamos por esta tertulia, la discusión era más si se iba a controlar o no se iba a controlar al final la inflación. Y yo creo que ese mensaje de que se ha controlado la inflación le ha dado alas al mercado. Sigue la apuesta de bajadas más fuertes por parte de los bancos centrales del mercado, de lo que ellos dicen en sus anuncios, y eso yo creo que da estabilidad al mercado. Esta semana tenemos bancos centrales, luego voy con ello. Rafael Valera, consejero delgado, gestor de Bayen Hall, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, primero enhorabuena, que me pasan por aquí la nota, que habéis alcanzado 400 millones bajo gestión, en el fondo Bayen Hall y surprise los 10 millones, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos contentos, nunca nos ponemos objetivos de volumen, pero es animante porque parece todo a punta, ¿no? Que por fin vamos a tener, después de mucho tiempo, un año par bueno, digo par bueno porque desde que nosotros somos gestorados los años pares han sido un desastre. El 18, el 20 y el 22, siempre nos han pasado, han pasado cosas geopolíticas o pandemias o cosas graves y parece que, como apuntaban mis compañeros, comienza bien el año y todo apunta a que va a ser un año normal. Año electoral en Estados Unidos que tradicionalmente suele ser bueno para las bolsas. De momento comienza de año, ¿cómo lo estáis viendo? Pues bueno, hemos empezado razonablemente bien y sobre todo nosotros no vivimos tanto la semana o el mes, ¿no? O sea, al final construimos las carteras, dependiendo de qué tipo de cartera, pues al plazo, al horizonte temporal que tenga ese fondo, ¿no? Pero este año todo apunta a que va a ser un buen año de bonos, un buen año de activos de riesgo, es decir, de bolsas, y estamos ahí pues bastante tranquilos. Bueno, vamos con la semana, lo que tenemos por delante, ¿no? Todas las citas que tenemos, especial atención, hay dos, Lagar, su rueda de prensa del jueves después de la reunión del Banco Central Europeo. Ahora me contáis qué esperáis y qué esperáis también de Powell en el Congreso. Tenemos otras referencias, PIB zona euro, PIB Japón, paro en Estados Unidos, decisión de tipos en Canadá, ISM, IPMI y servicios. ¿Qué tenéis ganas de ver? Santiago, ¿cómo puede afectar esto a los mercados financieros, a la deuda, a las bolsas? Pues yo, cogiendo el testigo, lo comentaba ahora Rafa, nosotros nos enfocamos en el largo plazo y si te soy sincero, lo que más me preocupa a día de hoy es nuestras compañías. Estamos en plena presentación de resultados, llevamos las últimas dos semanas bastante ocupados, las dos próximas también lo serán, esta mañana nos ha presentado una de nuestras químicas alemanas, nos presenta, en este caso de Bonic, la nuestra, también nos presenta nuestro banco griego Eurobank, nos presenta nuestra compañía Duty Freeze, es decir, tenemos una semana animada. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es esto, ver la evolución de nuestras compañías, ver qué perspectivas dan de cara al año 2024. Luego se equivocarán o no, pero por lo menos te dan una guía de lo que esperan y unos argumentos de por qué lo esperan. Y con este enfoque de seguir analizando esos resultados empresariales, lo que conseguimos es aislarnos un poco, que nos sirva de refugio, aislarnos un poco del ruido, de la sobreinformación que a veces generan parte de estos indicadores macro, que muchos de ellos son mensuales y que parece que cambian la cara al mercado cuando realmente lo que debería cambiar la cara al mercado sería lo que hacen las empresas, porque gran parte de esta macro nace de la micro, de lo que obviamente comentan las empresas y tal y como evolucionan sus resultados. Por lo tanto, los indicadores que a mí más me preocupan esta semana son los resultados de nuestras empresas y del mercado. Ya que los pones sobre la mesa, la campaña de resultados, o sea, que termina por ejemplo aquí en España la falta de los Inditex la semana que viene, ¿qué balance hacéis? Pues en líneas generales yo diría que las empresas que nosotros más seguimos, si les hubiéramos preguntado, oye, ustedes van a presentar estos resultados a finales del 2023, hace justo un año, cuando presentaban las guías, probablemente las hubieran firmado. Probablemente las hubieran firmado y más con un conflicto también como el que ha aparecido durante el año 2023 entre Israel y Palestina. Por lo tanto, en líneas generales, yo creo que los resultados de 2023 han sido razonables. Y luego, como hemos comentado antes, las divergencias, esto va por barrios también, tenemos algunos sectores, por mencionar algunos, como el bancario, que está disfrutando de una época dorada tras década y media de malos resultados o de decepciones, gracias a los tipos altos, gracias a una racionalización de los costes, gracias también a unas políticas de remuneración racionista muy atractivas. Y luego tienes otras, por ejemplo, el sector industrial o químico en Alemania, que después de también décadas disfrutando del gas ruso a precios muy bajos, pues bueno, se está enfrentando a un nuevo paradigma, así que es cierto que los precios de la energía empiezan a darles un poco de confort, porque están cayendo, pero lo que les falta son los volúmenes, y bueno, esperemos que conforme la economía en determinadas zonas vaya tomando mejor forma, pues se recuperen también. Por lo tanto, en líneas generales bien, y va por barrios los que mejor y los que peor. Os hago a todos los demás también, venga, doble pregunta. Lo que le preguntaba Santiago primero, ¿qué esperáis de esta semana? ¿Cómo pueden comportarse los indicadores? ¿Cómo puede recibir el mercado las referencias que tenemos? Y hacemos balance de resultados empresariales. Ricardo, venga. Bueno, estoy contigo. Esta semana yo creo que va a marcar un poco el trimestre, ¿no? Ya dos meses que han sido espectaculares para activos de riesgo, ¿no? Como comentabais. Y para nosotros lo importante va a ser en el Banco Central Europeo las estimaciones que haga Macro, ¿no? Al final, estos van trabajando con un cuadro y es con ese, es el que van vendiendo al mercado, ¿no? Es todo el mundo con esas expectativas con el que va funcionando. Y bueno, a ver qué hacen con los números de inflación, qué esperan o qué están viendo. Aunque no han acertado nunca, pero bueno, pero sí que un poco de guía para ver la forma de pensar que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que sigue a marcar, va a marcar algo lo que sería el comportamiento de mercados. Sobre todo teniendo en cuenta que, ¿qué es lo que no? Que los plazos de los bonos, los bonos de largo plazo están en una zona ya, pues que, bueno, no es que haga mucho daño, pero sí que al final empiezan a rascar un poco, ¿no? Como comentabais los resultados empresariales, ¿no? Se está viendo clarísimamente este año, ¿no? Compañías que no podían salir al mercado durante los últimos 12 meses o así, este enero ha sido espectacular, enero-febrero, ¿no? Tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en Asia. Todo el mundo que estaba un poco pillado de dinero y tenía los vencimientos ahora, salió corriendo. Y no solamente eso, sino que además el mercado se lo ha comido bien, ¿no? Todas esas emisiones de deuda. Entonces, por eso, ver un poco cómo reaccionan los bonos, ¿no? Bonos a largo plazo y ver el cuadro macro que están manejando, ¿no? Hay que tener en cuenta que empezamos el año con 150 bajadas de tipos, ¿no? 150 puntos, perdón, de bajadas de tipos. Se están quedando en 75. Veremos cómo acaba, ¿no? Pero, bueno, al final va a ser un mes de final de trimestre. Yo creo que la gente va a estar digiriendo un poco todo lo que ha sido la subida, ¿no? Probablemente estoy con Santiago que lo que tengamos que ver a partir de ahora es que no esté tan centrado en los valores, ¿no? Sino que haya, que se expanda un poquitín hacia otros sectores, ¿no? Y al hilo de esto, los resultados empresariales, tal y como nosotros lo estamos viendo, pues no son espectaculares, ¿no? El cuarto trimestre. Pero sí que es verdad que se ve que a nivel de línea de arriba, pues no se crece mucho, ¿no? Sin embargo, todo el trabajo viene de la línea de medio, ¿no? De lo que es la cuenta de cuentas de resultados. O sea, poniéndose ya a hacer los deberes y tal. Y, bueno, pues eso da un poco de tranquilidad, sobre todo a algunos sectores, ¿no? Pero sí, o sea, estamos todo el mundo pues un poco asustados del vértigo, de la velocidad y del dinero que está entrando en los mercados. El nivel, nosotros nos fijamos más en multi-aset, etcétera. Entonces, el nivel vendrá por los bonos, ¿no? En cuanto los bonos corporativos empiecen a sufrir, el equity queremos que sufrirá. Eso no quita, como decía Santiago, que hay sitios que se han quedado completamente atrás, ¿no? Que nadie los mira, etcétera, ¿no? Y ahí es donde debería ir el dinero, ¿no? Pequeñas compañías, has comentado, cíclicas, incluso algunas hoyas eléctricas, etcétera. Pero, vamos, esta semana sí que creemos que va a marcar un poco, sobre todo, el ritmo del mes y lo que podemos esperar un poco de cara al segundo trimestre. Que solamente brevemente, o sea, todo lo que son las estimaciones, aparte de que han fallado siempre, este segundo trimestre va a ser importante de cara a ver dónde se quedan, ¿no? Los mínimos de inflación, aunque se consiga el tercer trimestre, esos buenos números tienen que estar gestados durante el segundo trimestre. Y ahí me estoy refiriendo, sobre todo, a la parte de salarios, etcétera. Entonces, eso hasta abril-mayo no vamos a ver nada. Y ahí es donde podemos estimar lo que sale la segunda parte del año. Con lo cual, por un lado, o sea, bien todo y luego comentábamos antes, o sea, los bancos, perdón, los gobiernos siguen gastando a manos llenas. Con lo cual, bueno, pues al final eso, de una forma u otra, llega a los precios de los activos. Por este lado, Rafael Peña. Bueno, deseos para este año, bueno, los obvios, ¿no?, de finalización de conflictos geoestratégicos, que yo creo que han metido muchísimo ruido. Quizás muy atentos a China, que nosotros, bueno, por eso, y tenemos las dos sesiones, ¿no?, allí, yo creo que es un, algo en lo que no tenemos claro qué va a pasar. O sea, hay gente que se posicionó el año pasado, lo ha pasado mal, y sin duda puede ser un motor de crecimiento que ahora no está encendido, ¿no? Y yo creo que eso nos puede dar cierto, cierto punch, ¿no? La resistencia de la economía americana es espectacular. El manufacturero la semana pasada salió un poquito más flojo de lo esperado. Esta semana, como decías, tenemos servicios. Y yo creo que si la economía americana sigue en tendencia, pues tendremos que vivir en un entorno de ligero equilibrio y, por tanto, disfrutando de algo que llevábamos una década y media como cuentas sin que pasara a los bancos, pero tampoco a los gestores que invertimos básicamente en renta fija o tenemos un sesgo renta fija, ¿no? Y es poder tener de bengo y ganar dinero con los cupones y sin tener que hacer nada más, sino elegir bien los bonos que has comprado y si puedes quedártelos a vencimiento, ¿no? Ya que hablabas de la economía estadounidense fuerte, va a ser importante ver cómo está el mercado laboral también con el dato de empleo. Es un informe oficial de empleo de febrero que se publica el viernes. Ya que hablabas de China, mañana tenemos ese caixín en China, pero mañana también va a anunciar el gobierno chino los objetivos económicos para este año. Y hay una encuesta hecha sobre analistas del mercado que creen que va a fijar mañana en un 5% ese objetivo de crecimiento. Que no sé si os parece mucho, si os parece poco. Luego os pregunto por China porque quiero preguntar por partes del mundo también y ver dónde podemos encontrar oportunidades. Rafael Valera, esta semana, ¿qué tienes ganas de ver y ya hacemos balance de resultados? A nosotros nos pasa como a Santiago, que nos importa entre poco y nada lo que pasa en la semana. Bueno, las carteras no las movemos semanalmente, salvo que encontremos el arca perdida, que de momento no apunta que vaya a ocurrir esta semana. Pero bueno, es decir, salvo oportunidades que llevamos tiempo analizando, buscando, y en el caso, por ejemplo, de renta fija, muchas veces encuentras la oportunidad, pero lo que no encuentras es luego nadie que te la venda. Con lo cual, pues bueno, pues tu gozo en un pozo, ¿no? Es decir, primarios, como apuntabais, está habiendo muchos, pero en secundario las cosas buenas la gente no las suelta. La parte de deuda corporativa. La deuda corporativa, a diferencia de mi compañero de Tresis, se va a mover por lo que hagan los mercados de equity, las primas de riesgo, se han movido siempre, yo creo que va a seguir siendo igual y no a la inversa. Y gracias a Dios, pues me puedo separar un poquito de día a día y de lo que es la semana. Si no, tendría que estar ahora en la oficina ya, ¿no? Sí. Porque va a abrir el mercado en un ratito. Ocho y media, media hora para que abra el mercado, vamos a hacer la parada de publicidad correspondiente hasta Tertulia, y luego os pregunto, para mojarnos, sobre Powell, sobre Lagar, si van a decir algo o no, cuándo van a bajar los tipos y cómo van a responder los diferentes activos a lo que puedan decir esta semana los bancos centrales. Miramos también dónde estáis encontrando oportunidades, sectores, compañías, áreas geográficas, ver un poco cómo tenéis posicionadas las carteras y luego, como dice Rafa, pues ya no vamos a abrir el mercado, que verá a las nueve de la mañana, ocho y media, ahora menos en Canarias. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. 8.34, ahora menos en Canarias. Tertulia de mercados con Ricardo Gil, de Trade Asset Management, con Santiago Domingo de Magallanes, Rafael Valera de Bayanjol y Rafael Peña de Olea Gestión. Venga, empiezo por ahí ahora, Ricardo, y termino por Rafa Valera. Os hago varias preguntas, ¿no? Y le ponéis sobre la mesa un poco vuestra opinión. Powell Lagar, protagonista de esta semana, esperáis mucho, poco o nada. Segundo, ¿cuándo ponéis la fecha de cuándo podemos tener bajada de tipos, después de lo que hemos venido escuchando en los primeros meses del año? ¿Cuándo y hasta cuándo? ¿Hasta cuánto pueden bajar los tipos de interés? ¿Y cómo pueden responder las bolsas, la renta fija, diferentes compañías, sectores, a lo que hagan los bancos centrales? Os lo pongo ahí todo en uno. La mezclita, venga. Pues, por empezar, ¿no? Powell Lagar, yo creo que poca cosa, ¿no? Ya han estado dando los mensajes, digamos, todos sus atláteres que han venido adelantando, ¿no? Lagar incluso la semana pasada ya hablando. Nada, pues seguirán con el mismo mantra, que es demasiado pronto para bajar y que ya lo irán viendo, ¿no? Otra cosa, eso, para nosotros, eso, lo de las estimaciones, el cuadro macro del ECB sí que se le puede sacar bastante jugo. En cuanto a respecto a las bajadas de tipos, el mercado te está descontando ya junio, ¿no? Para empezar, bueno, ese sería el razonable. Lo que sí parece seguro es que es la segunda parte del año. El punto clave es lo que comentas, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Y cuánto? Y ahí es donde... Cuanto más tarde se supone que menos cuánto, ¿no? Exacto, no, pues más que por un tiempo atemporal, ¿no? A no ser que algo se rompa por el camino y tengan que ser muy rápidos, pero en principio sería la segunda parte del año, ¿no? Parece claro, y el tema es hasta dónde, ¿no? Porque sí que desde el COVID, digamos, las estructuras de las economías han cambiado. Es diferente el mundo cómo funcionaba antes del COVID a ahora, ¿no? Nosotros pensamos, vaya. Y entonces los tipos de interés no tienen por qué ser tan bajos, ¿no? Los de tipos a cero, negativos y tal, el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, lo público está teniendo bastante más preponderancia que lo privado. Y eso es un cambio estructural. Entonces, ahí, pero vamos, bajadas, bajadas de tipos habrá, porque sí que es cierto que los niveles a los que están son ya bastante restrictivos, pero, claro, el otro punto es todo el gasto público que está habiendo, ¿no? Y toda la enchufada de dinero público que está habiendo. Entonces, con respecto a mercados, ¿qué puede pasar? Llevamos muchas semanas en las que no ha habido ninguna bajada, ¿no? Esta mañana lo leía, ¿no? En el SP me parece que son 17 semanas y 16 semanas de subida. 15 y 16 o 16 o algo así, sí. Sí, era como que se lo había bajado una semana, ¿no? Bueno, eso tampoco es normal. Habrá un momento en el que alguien quiera hacer caja por algún lado, ¿no? Y ahí la clave es eso, es la gente que vea un poquitín, bueno, pues o bien que sea por riesgo de tipos, ¿no? Que los tipos reales tienen que estar más altos, o sea por riesgo de crecimiento, ¿no? Que se vea que las cosas no funcionan mucho. Entonces, está claro que va a haber un momento de que la gente quiera tomar algo de, hacer algo de caja. El año ha sido muy espectacular. Los últimos años, esto, ahora que sería el primer trimestre, siempre se queda algo más parado, ¿no? Un poco para esperar. Y es un poco por donde nos estamos moviendo, ¿no? Para nosotros, lo que sería la renta fija, los bonos, sigue siendo el corto plazo, ¿no? No irse de allí, porque de momento no hay mucha visibilidad. Y en cuanto a la parte de renta variable, pues ahí sí que lo estamos viendo más del lado. Y empezaríamos ya, durante este cambio de trimestre, ¿no? Para declarar el segundo trimestre, el ir soltando cosas que han subido mucho, ir fijándose en cosas que se han quedado muy, muy atrás, ¿no? Y ahí sí que, pues hay sectores, ¿no? Como comentaba Santiago, pues todo lo que es más cíclico, a lo mejor. O sea, esperando un poco que las economías no van a hacerlo tan mal y que lo que podemos encontrar es con la sorpresa de que esto aguanta bastante más de lo que la gente está pensando. Santiago. Pues la verdad es que poco de aportar más a lo que haya comentado Ricardo, ¿no? Al final, a mí me preocupa más el discurso del CEO de Bonic de hoy a las dos que el de Lagar o Powell, realmente. Porque, como comentaba él, tampoco esperamos que den ningún mensaje adicional y tampoco tenemos expectativa de nada relacionado con lo macro. Lo que sí que está claro y no sé si aporta mucho es que los mercados hablaron. Los mercados hablaron a final del año pasado y a comienzos de este. Y es que cuantas más bajadas de tipo mejor, cuanto antes mejor. Y todo esto en un escenario de soft landing, ¿no? Entonces, en ese momento el mercado anticipa eso y lo hace con subidas de doble dígito. Veremos si finalmente estas bajadas se produjeran en otro escenario, a lo mejor de ralentización económica o de incremento del desempleo, si los mercados reaccionarían de la misma forma, ¿no? Lo que está claro es que mirando de cara hacia futuro, nosotros lo que creemos es que son las empresas las que determinan, ¿no? Si lo que van a hacer los mercados, si sus beneficios son capaces de subir, si esos beneficios llegan a los accionistas y si el mercado lo recoge de una manera buena o mala, pues vendrá determinada por el múltiplo que cada uno aplique. Por eso nosotros seguimos con nuestra manera de invertir, nuestra filosofía de comprar buenos negocios que crecen, pero siendo muy austeros, muy razonables en las valoraciones que asumimos, porque siempre nos tendemos a fijar más en el lado negativo. Igual somos un poco pesimistas, controlados en ese aspecto y preferimos comprar cosas que cotizan a 8 o 9 veces que el mercado no quiere, pero nosotros entendemos el por qué no las quiere con balances razonables, bien dirigidas, en vez de irnos a esas modas, que es lo que probablemente está haciendo que las bolsas estén alcanzando máximo tras máximo y que somos incapaces de valorar cuándo van a parar, cómo lo van a hacer y si va a ser el Banco Central quien lo pare, va a ser una estampida por el mercado, porque al final siempre digo, todos entramos por una puerta y tenemos que salir los mismos por la misma. Lo único que entramos andando y a veces se sale corriendo, entonces hay que tener cuidado con eso también. Por lo tanto, como siempre digo, nosotros a lo nuestro, que es lo que mejor se nos da. Rafa Peña. Bueno, nosotros sí seguimos la macro bastante. Tenemos un mandato durante los últimos 20 años que hemos superado el 6%. Nuestro objetivo con las bajas de rentabilidad es de la última década y media, lo bajamos al 5% y todos los días nos levantamos mirando ese mandato. Y mirando ese mandato estamos ahora muy pendientes de la diferencia que ha habido de interpretación entre el mercado y los bancos centrales. Y yo creo que esa diferencia ha puesto de manifiesto que los bancos centrales tenían razón. Al final han controlado la inflación, al final están bajando los tipos más despacio de lo que ha descontado el mercado. Y por tanto, nosotros que en este momento tenemos un 60% invertido en renta fija, tenemos que estar mirando eso. Como tenemos que estar mirando el dólar, que los buenos resultados que se apuntan en algunos activos, bueno, si se nos va el dólar a 1.15, pues dejarán de ser tan buenos. Y yo creo que todo eso está muy determinado por el entorno macro. A partir de ahí, ¿qué desearíamos? Tú decías antes, pues lo ya comentado, y luego entender bien cómo va a ser este segundo semestre, donde vamos a tener muchísimas elecciones en todo el mundo, con mucho peso en las elecciones en Estados Unidos, y que van a condicionar a los bancos centrales. Rafael Valera. Bueno, creo que se ha dicho todo, poco que añadir, ¿no? Todo apunta que... No esperaron mucho tampoco de bancos centrales, tampoco la ha visto de esta manera, como nos decían, ¿no? Bueno, al final, pues bueno, uno ve las inflaciones, y estamos con inflaciones ya en el dos y pico en Europa, ¿no? En Italia en el 0,9, en Italia hace poco en el 0,0, o sea, que dicen, no, la inflación ha venido para quedarse, o no. Yo ahí tengo mis serias dudas. Y al final, pues el mercado seguía más por la inflación que por lo que digan los bancos centrales. Y al final, pues tarde o temprano, pues lo que no vamos a tener es el lujazo, bueno, yo encantado como gestor de renta fija, de tener tipos reales positivos de dos puntos sin hacer nada. O sea, pero no creo que me regale eso ningún banco central, con lo cual, pues no trabajo con ese paradigma. Pero poco más, o sea, alguien decía que no acertaban los bancos centrales como para acertar yo que mi equipo de análisis macro es ninguno. Entonces, por eso no pretendo hacer lo mejor que ellos. En este escenario, ¿qué tenéis o qué hay que tener en cartera? Ya mirando para lo que nos viene por delante. ¿Cómo lo tenéis posicionadas al mismo las carteras? Si estáis más en renta fija, renta variable, si estáis mirando a los Estados Unidos, a Europa, si hay algo de Asia, algo de emergentes, ¿qué sectores tenemos, Ricardo? Sí, bueno, como has comentado, nosotros en renta fija estamos fundamentalmente en cortos plazos, uno o tres años, irnos mucho más allá tampoco, mucho más corporativo que gobierno, eso sí que es verdad, y a lo mejor más sesgados a lo que serían compañías más de riesgo, en cuanto a rating, más de high yield y cosas así, aunque ahí es donde empezamos a hacer ya caja, porque se ha pasado un poco lo que sería, o sea, a nivel de tires están altas, pero sí que es verdad que a nivel de spread, que es el riesgo real, está bastante bajo. Entonces, ahí sí que estamos empezando a soltar. Más bancos también, sobre todo, bueno, buenos bancos, buenos bonos de bancos, ¿no? Sí, New York, etcétera, y nos hemos metido también un poco en la parte de, digamos, por riesgo de cobro en compañías buenas, pues a lo mejor los bonos que son más subordinados, ¿no? Y ahí eso está saliendo bien, porque tienes, aguantas bien las volatilidades de los largos, ¿no? Eso en cuanto a renta fija, o sea, bastante defensivos, porque el trabajo te lo están haciendo con los tipos altos, ¿no? Y en cuanto a renta variable, pues, hombre, estamos cautos, pero sí que es verdad que los tirones que está habiendo tampoco es para ponerse enfrente del mercado. Y lo que sí que estamos haciendo es, ya os decía, soltando algo de tecnológicas, fundamentalmente a partir de este último, o sea, de cara a posicionarnos para el tercer, para el segundo trimestre del año, y buscando cosas, pues como Santiago, buscando cosas en sitios donde si las cosas siguen funcionando normal, están anormalmente baratas, en el sentido de, sobre todo, en relativo, ¿no? Claro, eso siempre llega al paradigma de, no, no, este año es el año de Europa, y entonces, porque Europa está barato, bueno, hay cosas en las que al final va a ser complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que hay sitios donde sí que vemos que hay historia, ¿no? Por ejemplo, comentáis antes, con respecto a los resultados, unas cosas que llaman la atención es todas las subidas de dividendos que ha habido, ¿no? Antes siempre todas iban a por las recomprar acciones, y bueno, pues es lo que funcionaba, y este año lo que se está viendo es mucha subida de dividendos, entonces eso te está poniendo unos suelos, sobre todo en determinados sectores, en determinados valores, que, bueno, pues dan bastante tranquilidad, ¿no? Y es por ahí por donde estamos yendo. Eso entre a Asetman H. Magallanes, ¿Santiago? Nosotros, en nuestro caso, nuestro mandato nos lo pone muy fácil, es renta variable y es Europa, entonces no tenemos que darle mucho más a la cabeza en cuanto a lo que podemos y no podemos, pero básicamente nosotros lo que venimos haciendo es lo que hemos hecho durante casi estos últimos 10 años, es mirar nuestra cartera, mirar potenciales oportunidades y comparar si merece la pena incluirlas en cartera o no, y por darle un poquito más de color y siguiendo también lo que comentaba Ricardo, pues por ejemplo, el sector industrial, ¿no? El sector químico es probablemente uno de los más afectados, ahí hemos incrementado algo recientemente, porque incluso en un escenario como este negativo de volúmenes abajo, de la demanda bastante tocada, los precios, que sí que es cierto que se sostuvieron hace unos trimestres, pero que ahora también empiezan a caer, incluso en este escenario donde ni los ingresos han acompañado ni tampoco lo ha hecho la parte de abajo, las compañías, gracias a su optimización de inversiones, de inversiones en capital corriente también, etc, etc, han logrado no quemar caja, y al lograr no quemar caja, lo que logras es no poner en riesgo tu balance financiero, que lo que hace es prepararte mejor para la potencial recuperación. Por lo que comentaba Ricardo, todo esto es cíclico y en algún momento la parte mala del ciclo se acaba y la buena acaba por llegar. Y luego, por ejemplo, también por mencionar otro lugar donde estamos viendo oportunidades en auto, que yo creo que en los autos es donde se está notando también el paradigma de este incremento de dividendos, de recompra de acciones, donde ya tenemos muchos de nuestros carmakers que nos dan más de un 10%, 15% de retribución a la accionista. Venga, en 40 segundos para cada uno, desde Olea Gestión, Raza Peña, que estáis invirtiendo vosotros. Nosotros tenemos un 32% de exposición a la renta variable, con lo cual en un rango 20-60 es ligeramente bajo. Tenemos poca duración, coincidimos con TREA, sobre todo en euro, en dólar tenemos un poquito más y mucha atención a la renta fija porque es un activo sofisticado donde puedes comprar CMS, bonos ligados a inflación, tenemos de los dos, pero hay que entenderlos muy bien, sobre todo cuando los compras a vencimiento como nosotros. ¿Y Vaya Hall? Nosotros en renta variable, nuestra cartera es global, tenemos el 60% entre Canadá y Estados Unidos, la primera posición es canadiense, es un fondo de infraestructuras, Brookfield, y la segunda posición, lo digo porque es lo más fácil para identificar, es una compañía industrial dedicada al sector del automóvil, que es Cia Automotive, con una caja tremenda, con muy poco free flow, y que tendrían la tentación de comprar a la compañía entera porque es lo que más retorno le da sobre el capital, sus propias acciones. Y no tenemos bancos en la parte de renta variable, en cambio estamos llenos de bancos en la parte de renta fija, y sí tenemos una aseguradora en renta variable, que es Catalan Occidente, que también es otro paradigma de caja para comprar algo y crecer un 50%. Pues así tenemos los mercados, así tenemos las carteras de los que nos habéis acompañado aquí esta mañana, ya que habíamos entrado en calor, lamento mucho que volváis a pasar frío, si queréis quedaros, podéis quedaros, ahí abrimos el mercado todos juntos. Ricardo Gil, de TREAS Management, Santiago Domingo Magallanes, Rafa Valera Vayanjol, Rafa Peña, Orias Gestión, un placer, gracias por madrugar con nosotros, por situarnos donde estamos y hacia donde vamos. Que vaya bien la semana. Muchas gracias. Muchas gracias.